¡Suscríbete al canal! 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 pues como representante del pueblo y cierta manera eso significa que tienen que asumir una conciencia histórica y asumir esa parte histórica para poder proyectar porque dicen que van a legislar y que van a gobernar para el pueblo maya y por otro lado reconocer también esa identidad colectiva y cierta manera no solamente que hablen malo esos conceptos sino que cierta manera en el ejercicio del poder realmente beneficien a la cultura maya hasta la fecha hay diferentes instituciones dedicadas a la cultura maya pero muchas de ellas están detentadas por blancos occidentales y que piensan como occidentales y dejan de pensar de que en México la cultura maya es la segunda cultura en términos de cantidad inclusive de gente que practica la lengua el segundo después del náhuatl esto significa entonces que todos aquellos que quieren postularse tienen que tener claro entonces que el pueblo indígena se define desde el artículo 2 en donde este artículo 2 del párrafo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce también si bien que se reconoce esta composición cultural de esta nación donde estamos pues tiene que ver entonces que tenemos que estar bien representados lamentablemente los partidos políticos que tiene México como todos son camaleones hoy en día vemos con mucha tristeza por cierta manera el PRD que aparenta ser de izquierda y vemos de un momento a otro que dice no pues vamos a hacer campaña a Emérida con el PRI el PRD que dice ser de izquierda que nació en el 88 más o menos por ese tramo de tiempo en Peto por ejemplo empieza a verse con quien se va a juntar con el PAN entonces bueno ya el PRD se parece cebra ya no tiene ni ideología ni valores y lo mismo están los demás lo que significa entonces que estamos ante esta alta capacidad de los partidos de mimetizarse pero hay que recordar a todos aquellos que están detrás de los partidos que dejen de hacerse gandallas que dejen de vivir bajo este proceso realmente postulen a gente que tenga que ver con esta intención de trabajar por este país que nos está despedazando estamos ante muchos problemas y necesitamos realmente no solamente lidercillos y gríos no solamente títeres porque muchos de los que están en el poder o intentando estar en el poder son títeres de los que están detrás de los comités que definen las candidaturas estos títeres que hoy en día van a pasar y tomarse la foto prácticamente hay que recordarles que el tema indígena es un tema mucho más allá de vota por mí y voy a legislar por ti implica reconocer que están representando al pueblo maya no solamente pongan el ipig y las fargatas tienen que mostrar de que son mayas y como mayas tienen que tener coherencia política eso es lo que hace falta a muchos de los que están comenta Gerardo representándonos acá en el sur del estado entonces ese tipo de gentes que prácticamente maniquís y títeres prácticamente son mercenarias del poder a eso le podemos llamar Gerardo gracias Gerardo pero además este allá incluso allá con don Ginder Peraza allá en el pueblo en Silam don Ginder tienes dignos representantes tienes allá a Alfa Tavera tienes allá a este a Sansón y tienes a Liborio a Cocón dignos representantes también vayas de veras Ginder está canijo sí y además que la única forma como decías de obtener que son ascendencias indígenas que en mismas agrupaciones indígenas Bernardo les den un documento en el cual digan miren aquí estoy he trabajado aunque sabemos que no pero eso lo hacen válido por el INE bueno yo te quería hacer un parapuntes y uno y uno propio uno los dos primeros relativos a lo que dice Bernardo desde luego que lo de títeres no se los quitamos nunca es algo que he criticado siempre que los que los legisladores yucatecos sean diputados federales o senadores van al centro a recibir instrucciones rara la vez que he oído cuando vivía don Serapio Rendón que un legislador yucateco vaya a imponer o proponer agenda en el foro nacional en el congreso de la unión y el hecho de que sean vividores de la política también es ineludible todo el dinero que se gasta en esos procesos desde que los anuncios hasta lo que se le paga al INE todo sale de nuestra bolsa no lo paga nadie más nuestro dinero ahora bien el hecho de que sean representantes indígenas lo puse en mi editorial del lunes pasado de novedades es algo es algo muy especial no la ley está fácilmente eh a modo para que ellos puedan llegar a sus cargos porque yo puse los lineamientos para registros de candidatos de representación indígena además puse el enlace en mi artículo y tú lees las condiciones que les piden son muy fáciles de cumplir cualquiera de ellos puede perfectamente validar su nominación como candidato aunque aunque tenga aunque no tenga no sea un indígena con taparrabos como alguien se podría imaginar en el centro del país son gente que que si se enlista como candidato indígena difícilmente le vas a votar la la el nominamiento porque por ejemplo Liborio te puede decir yo trabajo desde hace mucho tiempo con comunidades indígenas de mi municipio que es muy amplio eh he intervenido en emergencias cuando hay inundaciones le llevo despesas si hay dinero el señor eh este y por el estilo por ejemplo Sansón habla maya tiene varias comunidades indígenas en Yaxaca no les este no ignora el tema este y por más que nos caiga mal la ley la ley del 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 IEPAC una de las leyes dice todo lo que tiene que cumplir lo cumple con cualquiera de esos de esas condiciones que cumpla que pide el IEPAC ya la hizo o sea no hay manera de de evitar que ellos vengan porque las leyes están hechas así a su modo ¿no? eh pero eh lo importante sería lo dije ahí en mi artículo eh sería ver no quienes son indígenas o quienes no son porque eso parecería una discriminación estoy seguro que a un alto porcentaje de la de las personas que a nosotros nos gustaría que se digan indígenas no les gusta que les digan así les gusta que sean ciudadanos y más bien yo creo que la la división que se debe debería hacer es los eh entre poblaciones normales y poblaciones muy fregadas muy 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 jodidas lo que dice no lo que quiere decir este ver cuáles son los que de verdad están también fregados viven como si fueran mayas de la de la de hace seis siglos y y ahí hace decepciones por cierto que que tampoco nos olvidemos que esos que los mayas tenían clases y la gran mayoría eran servidores de los tatiches de los de los sacerdotes de los líderes de la guerra eran los mataban y los mataban con justificación hay una explicación que puedes encontrar en varios libros de por qué se hacían los sacrificios sobre todo entre los aztecas que trajeron esas costumbres a Yucatán Yucatán estuvo más permeado por por la cultura náhuatl que de lo que nosotros aceptamos entonces lo me gusta me cae bien el romanticismo de que somos indígenas mayas y que somos herederos de la cultura de la cultura de quien de los de abajo de los mayas pobres entregados porque de la cultura de los sacerdotes que tenían una educación especial o de los guerreros que hacían lo que querían estamos muy lejos eso no es lo que lo que queremos queremos que los indígenas salgan de pobres queremos que participen en la toma de decisiones de lo que se va a hacer con su con el dinero que les corresponde en sus en sus comunidades no se hace después de las campañas se olvidan de ellos algunos algunas cosas si les hacen el favor de que así sea pero lo que se trata más bien y perdonando la cuestión indígena que a mí me gusta me gusta la cuestión cultural la cuestión indígena es la pobreza ese es el principal la principal el primer problema que tiene y desde que existía el ejido que yo lo vi a mí me depuraron a mitad de mi bachillerato porque mi papá fue comisario y le estaban pidiendo otros terrenos para que para que trabajen y yo digo mi papá yo no lo voy a necesitar pues no lo he necesitado desde ese entonces viven los los yucatecos en la pobreza más que en el indigenismo porque eso no es malo viven en la pobreza y deberían de tener cierta cultura pero la cultura está mal dirigida una de las muestras es cuando publican en el periódico oficial un periódico que no quiero recordar su nombre publicaba unas hojas en lengua maya el arzobispo en su homilía tiene un párrafo siempre en lengua maya pero ¿quién lo va a leer? lo van a leer los zules lo van a leer la gente que sabe leer el maya no sabe leer ¿cómo va a leer un libro en maya si ni siquiera sabe leer en español? y todas esas incongruencias del indigenismo por eso le decía el otro día al doctor nos están dando a todos con el dedo con el indigenismo lo que debemos buscar es que haya menos pobres no los 12.4 o 10.4 más que aumentó con la pandemia el indigenismo hay que tomarlo con mucha con mucha cautela porque no se lo imponen a nadie le preguntan ¿cómo se van a hacer los padres separados indígenas? hay que respetar esa cultura fomentarla por favor para que no se pierda pero ningún pueblo en el mundo vive en el pasado tal vez turísticamente explote aproveche su cultura pero que quiera quedarse en el mismo yo creo que nadie señores y en eso de la política podemos bailar un jarabe tapatío pero esos que se postularon para eso no hay manera de sacarlo es ese es mi convocion Ramón porque además Ramón también tienes tú tienes tremendos candidatos allá del PAN y del PRI y del mismo morena verde que son y digan aquí en mi pueblo los conocemos como los chules ¿no? aquí los deben decir no son son los llamados chules cuando todo güero a ver si me escuchan ok si definitivamente ahorita escuchando estas interesantes opiniones colegas definitivamente yo creo que el tema de hacerse pasar por indígena no va en específico sobre el tema sobre ese tema ¿no? yo creo que ellos se hacen pasar por buenas gentes por dadivosos por preocupados por lo que está ocurriendo a la ciudadanía yucateca lamentablemente pues los yucatecos todavía seguimos cayendo en esas artimañas de las que ya están acostumbrados entonces yo pienso que no en específico es el tema de hacerse pasar por indígena sino que por ejemplo yo veo aquí en la zona donde los panistas se pelean contra los morenistas porque dicen que ahí ya están los priistas y que de que se piensan si es lo mismo pero no se dan cuenta que están apoyando en su mismo partido a gente que estuvo por años arraigada en el pri llámese el caso del pan con esta señora de progreso en donde Maricarmen Ordaz en donde pues ahorita nadie le recuerda que estuvo ahí ahí en ese viejo pri que tanto odian los panistas y que hoy le está dando vida y dígase también del divorio Vidal o sea al fin y al cabo esas posiciones que tanto anhelaban los panistas hoy en día pues ya son están en manos de los mismos priistas entonces yo creo que nos vamos contradiciendo o se van contradiciendo ellos con estas decisiones que van tomando y que en efecto piensan como siempre lo hemos dicho con toda la claridad del mundo piensan que están postulándose para pueblos de gente gente sin pensamiento sin capacidad para reflexionar o a veces piensan que seguimos siendo pues unos idiotas eso es lo que parece porque no les no les quita no les da pena no les no les quita el sueño hacer este tipo de movimientos aquí en Colomá pues lo hemos visto también en toda esta zona poniente del estado dígase por ejemplo el PRI hablando ya de estas campañas federales que empezaron en el PRI en Celestum por ejemplo y aunque se molesten mis paisanos de Celestum tienen pero idolatran a esta diputada federal que se va a reelegir es Ordaz no es Marister Marister Alonso no hombre doctor llega a ver cómo llega ya como como si fuese la reina Isabel a pesar de que en los momentos de pandemia de inundaciones cuando el puerto estaba cerrado cuando las cosas no marchaban bien jamás se les vio el rostro jamás se les vio las ganas de ayudar y hoy en día pero como si nada de esto hubiese pasado entonces yo veo que este es un reflejo de que las cosas van a continuar mal la gente va a seguir eligiendo a personas pues ahora sí que cualquiera o sea van a elegir a cualquier persona que se postule y esto es un claro ejemplo de que no les interesa el tema de ser indígenas de ser ahora sí que el mejor proyecto para llevar a cabo y esto yo creo que lo hacen de mero trámite no la primera vez que lo vemos está el tema por ejemplo de la paridad hace dos hace tres años la elección pasada yo tengo el recuerdo de cómo para llenar el trámite de la paridad quitaron candidatos en municipios dígase por ejemplo en donde el pan quita a quienes hoy es el actual presidente municipal Ariel Pinto lo quita de la candidatura para poner a una mujer él se va a nueva alianza quema las lonas de pila y dice que jamás va a querer nada con el pan y que vaya bien el pan y acaba ganando en nueva alianza lamentablemente en ese caso a la candidata del pan la abandonaron pero completamente o sea completamente la abandonaron la dejaron a su suerte y obviamente pues perdió está el caso de Celestún en donde también ¿estás hablando de Jessica? no, no, no estoy hablando de la que fue candidata allá en UQ en Celestún pasó lo mismo en Celestún ya había un candidato y lo bajan por el tema es un mero trámite que tienen que llenar ese requisito lo bajan él se va a Movimiento Ciudadano ponen a una candidata en el pan y lo mismo todo el peso se fue hacia Movimiento Ciudadano porque había una alianza pan Movimiento Ciudadano fueron muy obvios en el abandono que le hicieron a la candidata del pan y se fueron pues ahora sí que de lleno con el candidato de Movimiento Ciudadano que acabó perdiendo y que hoy llama la atención tanto en Celestún como en UQ en Celestún vuelve de nuevo al pan a este que ya habían bajado lo vuelven a apapachar y a arropar en el pan y en el caso de UQ al que quemó las lonas el que dijo que no quería nada con vila y con el pan hoy lo arropan de nuevo con Acción Nacional para poder encabezar este proyecto ¿a qué voy con esto? y lo estamos viendo con el tema indigenista pues es un mero trámite a ellos no les interesa absolutamente nada más que cumplir con los requisitos que les piden para poder salir y buscar el voto y eso es más que claro entonces yo creo que va a ser difícil que la gente entienda lo que está pasando hoy veo a los panistas aquí en Conorma aplaudiendo pero ahora sí que con matraca en mano a la actual candidata del distrito dos federal como si nunca hubiese estado en el PRI cuando en la mayoría de los casos es lo primero que le achacan a los candidatos de otros partidos que fueron son PRIistas y ahora que hacen en Morena y shalala entonces yo creo que los que menos se enteran de estos movimientos pues es la gente de Arras de Campo es la gente que ahorita ya los tienen con globos con matracas con la pintura para pintar las bardas para colgar las lonas y no saben que allá arriba al fin y al cabo como decían los compañeros son los mismos o sea aquí nos hacen madrearnos a todos nos hacen enfrentarnos nos hacen decirnos de que se van a morir y allá arriba al fin y al cabo están todos abrazados viendo nada más como buenos espectadores que es lo que va a ocurrir entonces hay muchos casos ahorita les comento rapidito Junumá está teniendo una situación que a todas luces parece que va a inclinarse para que la candidata del PAN vuelva a quedarse hay una mano que está meciendo la cuna y que en este momento pues primero quitaron a la candidata de Morena que era hasta cierto caso según las encuestas a las que tuvimos acceso era la que punteaba era la que podía sacar a Acción Nacional del Palacio el INE en una resolución luego de una demanda que le pusieron por no informar sobre 40 sillas una mesa y la renta de un local la dejan pero ahora sí que fuera de la contienda electoral está el caso del PRI que tenía un candidato el candidato perdedor a Mario Ceballos y que con la resolución del INE creo que es la resolución ahora del IEPAC donde Junumá debe de ir solamente mujer lo bajan también y ahorita sacado de la manga ya buscaron a una candidata ahora sí que la fueron a despertar de su hamaca y ya la pusieron como candidata pero realmente todo se está ahora sí que acomodando para que Acción Nacional pueda cumplir ese objetivo porque Junumá hay grandes intereses con la llegada de Pueblo Mágico en Cizal con las inversiones privadas que van a aterrizar en toda la costa yucateca que van a devastar todas esas zonas sin que nadie les diga nada y al parecer pues son intereses muy fuertes que tienen en esta zona no no digamos el tema de el corredor industrial y que al fin y al cabo los ciudadanos los panistas de Hueso Colorado los que ahorita ya se pusieron la camisa a enfrentarse contra sus propios paisanos de otros partidos pues lo único lo que bueno lo que menos saben es que los intereses están y los ojos están puestos en esta ciudad tan importante del poniente del estado no se diga en UQ también que vienen proyectos importantes como es el detonante de ciudad UQ y en donde pues Acción Nacional va a hacer hasta lo imposible por permanecer en el poder en estas dos comunidades ahorita me acaban de avisar que están repartiendo el gobierno del estado despensas a mototaxistas en este preciso momento yo no sé por qué a estas alturas y no sé cuál sea el motivo pero por supuesto que debe ser un tema ahora sí que electorero entonces yo creo que lo hemos platicado de hecho doctor creo que colegas se acordarán cuando entrevistamos a Mario Mech de Morena y él muy alegremente decía que las encuestas que las encuestas van a definir y le cuestionamos oye pero si hemos visto esas dichosas encuestas en el PRI y se han acabado peleando todos contra todos y al final no llegan a nada y creo que al fin y al cabo lo que nosotros anticipamos es lo que ocurrió jamás hubo ninguna encuesta en Morena fueron imposiciones fueron decisiones de la cúpula y realmente yo creo que los más afectados son los ciudadanos hoy en Junucma solamente hay creo que tres candidatos ya de manera oficial y realmente los que van a pagar los platos rotos pues son el electorado que no va a poder decidir no va a poder inclinar la balanza con quien realmente consideran ellos que sería la mejor opción para sus comunidades yo creo que como lo hemos dicho faltan muchas cosas por ver va a empezar el 9 de abril las campañas locales y efectivamente van a ser hasta lo imposible por no soltar el ahora sí que las mieles del poder y así muchas situaciones que se van a estar dando hay que recordar que acción nacional está en el gobierno del estado y esa maquinaria ya está aceitada ya se está moviendo para beneficiar aunque el propio gobernador diga que no y de que está ahora sí que al margen de lo que vaya ocurriendo por supuesto que no las cosas van a moverse para poder mantener a toda esta gente de acción nacional en el poder hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención yo creo que lo lograron doctor usted más que nadie lo debe de saber los intereses que no querían que Morena crezca en Junumá en el estado pues lo han logrado se ha hecho un desastre Morena y realmente si alguien anticipaba que Morena podía crecer en el estado pues hoy más que nunca estamos viendo que las cosas no les van a salir porque ya están incrustados pues estos personajes como en el caso de Jessica Saidem en el progreso y otros casos en otros municipios entonces ¿dónde queda realmente la decisión de la población? esa sería pues una pregunta que tendríamos que hacernos y que al fin y al cabo pues esto va a propiciar que la gente no salga a votar que es lo que a ellos les conviene que la gente diga pues no salgo a votar si son los mismos si este ya estuvo aquí si este chapulineó aquí si este ya dijo que nunca iba a estar aquí y ahora está allá o sea es un embrollo yo creo que el doctor Durán tuvo que ver con el crecimiento de Morena en esa zona eso me pareció que dijiste ¿cómo? el doctor Durán tuvo que ver con el crecimiento de Morena no le habíamos platicado desde siempre que Morena por desgracia no iba a crecer lo hemos dicho por la situación como había un mal un mal este como se llama dirigencia estatal que no dejaba crecer a su gente que siempre en lugar de dejarlos crecer los aplastaba les daba así a tores con el dedo entonces se merece lo que le está pasando se merece lo que le está pasando entonces si se merece lo que le está pasando porque todos se quedaron agachados todos esperaban que cada miércoles don Mario Mech los tenía todos como borreguitos en su reunión de los miércoles a las 8 y llegan y siempre se dijo van a llegar los priistas y los panistas y van a ser un lado y él lo pasó así está así está el peto ¿no? mi querido Bernardo una vez más una vez más repito Morena no es un partido Morena es el es el recipiente donde van todos los que los que no encuentran lo que buscan en otros desafíos hay de todo ese no es un partido hoy lo dijeron es una agencia de colocación de empleos o por lo menos eso creían y todas las decenas de personas que se fueron a inscribir en los diferentes distritos y municipios los mandaron por un tubo y pusieron al que quisieron desde el centro otra vez el colonialismo del centro en Provinia y es triste porque es triste porque si tenían algunas esperanzas en un municipio como Junuzmá que es bastante importante y grande ellos solitos se las han desechado para no perder de pista hace un rato pues es importante remarcar o sea nosotros en nuestro particular nunca romantizamos a la cultura maya ni vivimos del indigenismo pero hay que recordar que este México donde nos toca estar todavía hay raíces conceptuales de 68 pueblos más sus variantes esas raíces de estos pueblos de sus 68 variantes independientemente a las grías internas de cada pueblo al final gracias a la mirada muy interesante e integral de estos pueblos de México de inicio se conserva la biodiversidad mexicana de hecho en el ejido prácticamente en México es donde se concentra la mayor cantidad de tierras y está en manos de pueblos originarios independientemente que nos digan que el hecho de practicar el idioma maya estemos en taparrabos esto es un lenguaje colonialista de inicio ahora por respecto a la forma de escritura no podemos negar hay que generar textos en diferentes medios pues en el texto actual lamentablemente no podemos escribir en glipos porque eso ya se perdió hace más de 500 años entonces hay que usar el texto actual para poder darnos a entender si no lo lee nadie pero por lo menos caiga una referencia bibliográfica o por lo menos allá para que pudiéramos entender las raíces conceptuales de allí entonces con estas precisiones no sigamos reproduciendo en los medios esta mentalidad colonialista y sobre todo los que estamos en los medios porque estamos en territorio donde aún a pesar con taparrabos tenemos alguna otra formación que hay que defenderla porque gracias a este pueblo hay un chingo de cabrones que viven de la cultura maya independientemente que a nivel de gastronomía a nivel de lo que viene siendo la arquitectura o lo que hay alrededor de este territorio bueno el hecho de entonces hablar la lengua maya empezar a revisarla desde sus conceptos culturales y empezar a revisar desde sus posiciones políticas es lo que nos une hoy si recordamos bien alrededor de 1920 un poquito antes el pueblo de Tatsiu es un pueblo monolingüe que se encuentra a 8 kilómetros o 9 kilómetros de peto hay un pequeño libro que escriben los compañeros de allá son jóvenes que en su momento escribieron se llama la historia de Tatsiu a través del tiempo estos jóvenes que en su momento recopilaron las historias orales de los abuelos en donde en las comunidades mayas en Tatsiu había una perspectiva de que los abuelos se juntaban alrededor de 20 o 30 de ellos y entonces entre los 30 abuelos discutían quien tenía las características de ser el nohoch o sea en referencia al que va a ocupar el cargo de presidente municipal y entonces los abuelos decidían aquel que había tenido coherencia en su vida en términos de trabajar para su pueblo segundo cierta manera que también una vez que se hayan analizado los valores en este caso que sustenta esta persona la misma comitiva de abuelos de Tatsiu iban a la casa del que ya fue seleccionado por ellos y le preguntan ¿Quiere ser nuestro representante? en ese entonces en esos tiempos la gente decidía por quien iba a ser su representante a lo mejor en aquellos años no había mucha lana en términos de ramo 33 y anexos a lo mejor también había ciertos colores partidarios pero de cierta manera había ciertas decisiones locales que en Peto no lo había porque Peto hace muchos años Peto es un pueblo de Xules de hecho los que vivimos en Peto los que hablamos maya no nos ven bien o sea aquí las familias de Xules que viven en Peto son los que ocupan no solamente las carteras políticas partidarias es el mismo pueblo que de cierta manera se encuentra dividido en dos o sea los que se encuentran en la periferia son aquellos mayas pobres y jodidos pero hay que recordar que esta pobreza lo crea precisamente una perspectiva diferente a la nuestra porque si bien desde nuestra cultura en maya se dice kinder eres pobre te preguntan los abuelos consta en maya y te dicen este es fuerte creo que no tienes culo o sea en términos de que comes al comer tienes que decidir al comer tienes que actuar esta analogía que la propia gente grande de las escuelas mayas cuando dicen no es una perspectiva de que eres pobre porque el concepto de pobreza hay que analizar en diferentes perspectivas soy pobre porque no conozco ese trabajo pero puedo aprender o sea soy pobre porque no sé leer pero lo puedo ajustar y cambiar soy pobre porque no conozco ese proceso tecnológico pero lo puedo aprender de tal manera que no existe ese concepto de pobres desde esa perspectiva en nuestra lengua por ejemplo y no te hablamos del romanticismo ni del ingenismo lamentablemente en el caso de Sansón en el caso de Sansón pues es un pueblo de Yashkava donde ha estado varias veces en el gobierno lamentablemente hace falta una memoria histórica de este pueblo cual ha sido la actuación de él o sea en términos también para que el pueblo decidiera lamentablemente este el concepto de la pobreza acuñada desde el modelo occidental en donde regalan unos cuantos kilos de arroz y otro lado ahorita queda de moda con el gobierno del estado de la perspectiva actual de regalarte un cuarto una casita que está surgiendo como hongos por todos lados y ya se compró el voto en términos reales ya se hizo el pacto ahora solo hace falta la votación en realidad los gríos políticos aunque hayan firmado el pacto con obrador y de anexas en realidad solo se firmó un pacto de achente o sea de vacilada pero bueno creo que el papel que tenemos como medios es puntearlos entonces de cierta manera Shishtal en términos de analizar pero no olvidar que estamos en un concepto de Shishtal o sea el Shishtal significa aunque no estemos de acuerdo entre nosotros los que estamos en los medios pero tenemos que entender cada quien tiene el respeto que se merece porque el concepto Shishtal del Shishtal es del respeto Shishtal es respetar pero también el concepto del Shishtal también es de analizar desde las perspectivas muy jodidas que tengamos pero hay una perspectiva y entonces seamos respetuosos en el Shishtal que hoy en día los gríos políticos están secuestrando este concepto y esta forma de entender la vida y para representarnos lo peor es creer que ellos al representarnos nos van a representar realmente lo cierto es que quieren el poder para decidir más por el debacle de nuestra cultura independientemente que nos vean como taparrabos o que la cultura maya está relacionada con la cuarta o quinta pobreza no yo creo que aquí la pobreza es mental lo importante de aquí el asunto es entender que esta cultura es tan rica y que todavía es la segunda cultura más importante en términos de los que lo practican en México son mis comentarios oye fíjate Fernando fíjate este Kinder fíjate vamos a ver muchas cosas vamos a ver a políticos en este circo circo de 20 pistas que van a que van a montar bicicleta o que van a vender pan o que van a vestirse de mujer o que van a chapear porque es un circo es un circo en el cual por desgracia la gente híjoles les gusta que que y sienten ellos que de esta forma se van a acercar la gente para mí es una verdadera vergüenza que realmente ninguno incluso de estos políticos realmente vale la pena vemos Bernardo Ramón que políticos que ya quedaron como por ejemplo ves a una Katia Bolio a Olisha del PAN ves a un Pablo Gamboa a un Junior que nunca ha hecho nada por Yucatán que se va a hacer es candidato y quieran o no quieran va a ser ya va a entrar como Flory ves a realmente a un Ivonne Ortega que queramos o no va a entrar como Flory representando Yucatán entonces ¿a qué voy con todo esto? esta basura de políticos que tenemos por desgracia es lo que han hecho que cada vez estemos peor que antes no es posible que sigamos hablando como de veras y yo digo Bernardo tenemos que analizar tenemos que decir quiénes son qué han hecho cuando ellos han hecho algo por sus municipios nada y aquí por eso el tema de indígena Kinder porque no importa yo decía oye si yo soy Liborio Vidal Vilorio Jocón porque he vendido muchas lavadoras a los indígenas espérate eso no te hace ser representante indígena o dice oye yo soy Sansón porque Sansón ha sido seis veces alcalde y su esposa eso y no por eso Kinder quiere decir que representante indígena sino lo importante es qué van a dar para rematar el tema como han trabajado para rematar el tema del indigenismo la palabra taparrabos que ya digo tres veces Bernardo yo no la usé en contra de los indígenas lo usé porque eso 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 querría tal vez alguien que para que sean para que reconozcan como indígenas los chules reconozcan que son indígenas que se vista como tales eso no lo creo pero pero sí puedo aprovechar que desde hace muchas décadas las personas que podrían ser mestizos o indígenas no han progresado si hubiera cada vez más gente como Bernardo que hubo otros que tienen capacidad de análisis capacidad de comparar capacidad cierta educación formal o informal pero 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 capacitación puede ser por medio de la lectura si hubiera más gente así en el campo otro gallo nos cantaría pero no la 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 el sistema precisamente procura que los que están fregados sigan como fregados y no por indígenas sino como pobres que sigan necesitando que los chules lo representen ese ese es el detalle porque eh en lugar de de mejorar cada vez van peor si no vean ya vieron el anuncio del PT donde le dice le pregunta a la señora que le están tomando en Estados Unidos y que va a ser pobre como ustedes mientras no haya educación mientras no sepan gestionar mientras no tengan líderes suficientes esas miles de personas que viven en el Estado se van a quedar en lo mismo el indigenismo no así como dicen que la democracia en varios países está siendo rechazada porque no ha cumplido con lo que ofreció eso me lo confirmaba porque yo lo leí en un medio no recuerdo eh mientras no no haya esa 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 educación para ellos esa superación personal de cada uno va a seguir siendo lo mismo y nos van a estar diciendo que están atendiendo a los indígenas todos siguen pobres después de cada campaña el indigenismo el llamado indigenismo sigue siendo lo mismo no hay gente educada mientras nos mantengan la pobreza no va a pasar nada con el indigenismo y pasando otra cosa quiero recordar de dos cosas que dije que se iban a utilizar para la campaña el doctor las vacunas alguien dijo preguntó hace rato ¿por qué ahora van a vacunar? pues porque vienen las elecciones en dos meses y ¿por qué bajaron a 65 la edad para recibir un apoyo a las personas mayores de 65 yo estoy en el brete si voy a alisarme o no si dejo que gaste mi dinero porque ese es mi dinero que están repartiendo o me voy a inscribir para recibir los 65 pero esas dos cosas las está usando el gobierno las están usando tanto el pan tanto el PRI como el pan y como morena todos creo que más morena que los otros porque es la mezcla de todos los que sacaron Hílder vamos a llevamos ya gracias a Dios demasiado rápido pasó el tiempo un minuto más Hílder Ramón adelante claro voy a platicar un poquito y también me voy a desconectar tengo que moverme doctor a ver unos asuntos definitivamente lo que estamos viendo el panorama es el mismo en todo el estado realmente lo que nos está afectando a los del poniente les está afectando a los del centro a los del sur a los del oriente y estamos viendo pues de nuevo una farsa más en todo esto de las campañas electorales yo creo que hay que continuar con nuestra labor de informar hay que ahora sí que redoblar esfuerzos para mantener al menos a nuestros paisanos a quienes estamos incrustados ahora sí en nuestros municipios hay que redoblar esfuerzos para que la gente vaya reflexionando su voto yo creo que por ejemplo en el caso de mi comunidad en particular lo que se decida lo que se haga en los próximos tres años puede cambiar definitivamente el rumbo de esta ciudad y puede o dejarnos peor o al menos salir un poco de este bache en el que hemos estado metido realmente yo creo que tenemos que estar al pendiente de lo que va a ir aconteciendo ya a partir del nueve del nueve de abril y cuestionar a quienes son los actores políticos porque también hay que preguntar al fin y al cabo se meten a esto para que puedan responder y puedan ser cuestionados vamos a ver les vuelvo a repetir antes de despedirme vamos a ver muchísimas cosas así que no hay que sorprendernos ni asustarnos si ya estamos viendo que los priistas están donde están los panistas los panistas están donde están los morinistas es un sheik como dicen aquí en mi pueblo así que las cosas todavía todavía faltan todavía falta pues faltan por ver muchísimas situaciones a la que quizás no estamos tan acostumbrados o a la que quizás no había tanto reflector afortunadamente las redes sociales hoy cualquiera denuncia cualquiera muestra cualquiera toma una foto y la sube a las redes y esto va a ser también un par de aguas para que los políticos sepan que ya no están pues ahora sí que aspirando a gobernar a un pueblo de idiotas en donde la gente no piensa y si nos ponemos a chapear a manejar bicicleta ya con eso ya tenemos el voto asegurado yo creo que hay que estar al pendiente y sobre todo pues agradezco las opiniones de ustedes compañeros doctor en donde pues nos hace darnos cuenta de que las cosas hasta cierto caso están igual en todo el estado de Yucatán nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor aquí como nos gusta desde campo desde ras de tierra para que la gente esté informada y sobre todo esperamos también a través de nuestra plataforma convocar a quienes aspiran para que debatan para que ahora sí que nos hagan saber por qué tanto interés por entrar al palacio por qué tanto interés por entrar al congreso esto es 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 todo un saludo a todos y me despido doctor pues sí gracias gracias don Gerardo que va claro estamos en un momento coyuntural recordemos que gran parte de los proyectos de los tres niveles de gobierno donde se privilegia decisiones empresariales y donde vemos que los empresarios no todos son malos pero gran parte pues su capital se basa en la explotación o en su caso nos muestran negligencias como el caso de Xcaret que hace unos días vimos y que cierta manera que gracias a la corrupción pues no se nota nada de eso entonces ahora que que Yucatán o la península prácticamente vamos a verlo como algo de mucha importancia porque es la que colinda al mar es la que está cerca a los Estados Unidos una posición estratégica en donde el gran capital llega junto con su tren entonces entendamos que estos mercenarios sin corazón que hoy pusieron y piles y alpargatas y que no importa el color sino que ya fueron prácticamente pues este abanderando un partido yo creo que canalizar de este grupo de cabrones que están con cierto color partidario pero aparentando representar a la cultura maya no hay que olvidar que hay que analizar sus orígenes sus actuaciones políticas porque seguramente estos son los que van a avalar estos próximos proyectos que se vienen en nombre del progreso y del desarrollo en nombre de ese desarrollo que a lo mejor no ha analizado desde la perspectiva de los pueblos porque por muy jodido que estemos nosotros es importante analizarlo desde la perspectiva nuestra en resumidas cuentas si no analizamos la perspectiva a quien depositarle el voto entonces le estamos dando las herramientas a nuestros verdugos para que nos ejecuten no vayan a elegir un color o de alguna persona si saben de antemano ante una mirada hipócrita una sonrisa de esas cautivadoras pero en el trasfondo alma del diablo que nos va a afectar en nuestra vida futura seguramente esos sueños que tenemos malos o buenos de los que estamos en la península queremos que nos vaya bien y por lo tanto aquellos mercenarios del poder que abanderan en este proceso político aparentemente causas mayas que analicen y reflexionen que estamos pues aquí para revisar cada caso y en cualquier momento pues denunciarlos porque seguramente hoy dicen hablar maya y representar a la cultura maya solamente decirles que los queremos ver en las buenas y en las malas que no solamente hoy en una sonrisa o un voto lo que sea aparentemente están con nosotros lo único que les digo lo estamos viendo lo estamos analizando no piensen que estemos jodidos estamos viendo saludos ya Gerardo gracias Kinder yo te quiero decir algo nos vemos a la próxima vengan 30 segundos y miren adelante me acordé hace un rato de algo de una frase que aprendió obviamente a mi pueblo pobre es que no tiene culo porque hace rato digo Bernardo de la pobreza como se mide no hay que perder de vista a los políticos el político hay que verlo hasta en su vida personal porque no es otra persona la que va al congreso a decir que va a defender al pobre cómo se comporta cómo vive cómo viste es el mismo cabrón que vamos a ver allá y lo último debemos tener cuidado sobre todo los que estamos en medios de que no nos metan distractores de que no nos digan nos lleven a temas que solo sean para distraer cortinas de humo lo importante es que cada yucateco que viva cada vez mejor no que voy a voy a meter un tema sueños guajidos no que sea no perder de vista lo que es lo que tienen de obligación los políticos es de lograr una ciudad cada vez mejor como sea diversa plural bien bien educada y con suficiente trabajo para mantener a su familia ese es el medio los demás son distractores gracias gracias Bernardo gracias a contar gracias a Bernardo buenos días a Bernardo el aspecto del sur del estado siempre estamos pendientes de tus de tus escritos qué lástima que el que la vez tu intento la vez pasada no fortificó espero que lo vuelvas a intentar nos vemos en la próxima buenos días café con sabor amargo